Bueno mi gente, Luisín Jiménez, o sea que Luisín Jiménez es la voz de la gente de la calle, mi gente, el tigreaje, la gente cree que Luisín es, no, Luisín es la voz de la calle, Luisín Jiménez, mi gente, dijo algo que yo personalmente me quedé analizando y yo de fresco, uno es fresco, mi gente, le quise poner esa, le quise poner esa corona, o vamos a decir ese sombrero al doctor Nastra, dice el doctor Nastra, con tener amor propio y no sentirme inferior a nadie me es suficiente para sobrevivir, sean perfectos ustedes, o sea, dice el doctor, no confundas mi lealtad con lambonería, que yo no confundo tus críticas con envidia, oigan esto, oigan esto, Llegó un momento que uno se da cuenta que el amor no es suficiente, que vale más la lealtad de esa persona que tienes a tu lado, buen día mundo, una lealtad que ha salido más cara que la del pote, eso fue a Santiago, un día se lo dije en radio, se lealtad me está saliendo caro, ese es el pensamiento de Vicent Calmona, el doctor Natra, miente, el doctor Nastra, ustedes saben muy bien que se ha dicho 1500 veces que el señor doctor Natra, lamentablemente el caso, no está bien a los foques, Luisín Jiménez, miente, dijo una análisis, hizo un análisis muy correcto acerca de la lealtad, que eso no solamente tiene que servirle para el doctor, sino para muchos de ustedes que andan por ahí, siéndole leal a gente que no se lo merece, todo esto es muy útil, miente, yo se lo recomiendo muchísimo, vamos a escuchar para que ustedes se entiendan un poco, vamos a escuchar. El chantaje de la lealtad, el número 3, no, ten cuidado con eso, no le diga chantaje a ser leal, la lealtad, es uno de los principios más lindos que tiene la humanidad, pero hay mucha gente que utiliza la lealtad como chantaje. ¿Qué quiere decir eso? Yo trabajo contigo en tu empresa. El doctor en a los foques. Cinco años. Tú me pagas 30 mil pesos. Tengo cinco años más, ya llevo 10. Y te digo, mi hermano, ya yo me preparé, súbeme a 45 mil pesos. Claro. Para yo no tener que irme. Desde que tú le dices a ese jefe, para yo no tener que irme, ¿sabes lo que él te dice? No, porque ya tú aprendiste. Ay. Ya tú no me necesitas a mí, es un chantaje. Ok. Porque tú llegaste a comprar esa empresa, porque te fuiste de donde estaba, y te independizaste, y tú me estás chantajeando a mí, para que yo no progrese, estrujándome una lealtad que no es cierta. Porque la lealtad es otra cosa. La lealtad es yo irme de aquí y no hablar de ti. Como va a ser doctor. Yo irme de aquí y no perjudique este programa. Claro. Pero yo irme de aquí porque me paguen mejor. O por emprender tu proyecto. O por emprender mi proyecto. Tú me vas a tener atado a una lealtad chantajita. No, no, no. Aquí hay tigres. Aquí hay tigres que trabajan en empresas y tienen 25 años y el jefe lo quiere sometido. Como son gente buena, lo tiene sometido. Y le dice. Me va a mirar. Yo confío en ti. Sí, sí, pero no es que tú confíes en mí, papi. Tú eres lo único que me queda. Tú eres lo único que me queda. Y esta empresa depende de ti. Pues págame. Exacto. O ponme mi programa. Yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene la posibilidad de emprender, de progresar, de conseguir mejores salarios. Eso se logra con la experiencia, con cumplir. Pero yo he tenido mucha gente al lado y tú también. Sí. Sí. Yo tenía un empleado de de 20 años y mientras trabajaba conmigo, yo le pagué un curso de chef. Ay. En la noche cuando él llegaba. Y el honor mío es ir al restaurante donde él es chef. Pero llegó un día que me dijo, a menos que usted vaya por un restaurante, ya yo tengo que irme de aquí. Sí, claro. Porque yo lo que soy de chef. Claro. Y el tipo lo que hacía era ayudarme a cargar cosas. Entonces yo lo voy a decir ahí. Yo sabía que la manera que tú consiguieras. Porque esas son las palabritas que le dice el jefe. Yo sabía. No, no, no. Tú cualquier día te vas. Son asito. No, no, no. Es que yo cualquier manera me da. Es que usted dejó su socio de aquel lado y puso una vaina de este lado y yo también tengo derecho. ¿Tú sabes cuál es otro de los chantajeros? Claro. Fulano es tu papá. Ay. Utiliza mucho el término de que el que el que te ayudó mucho. Fulano es tu papá. Te lo dice él. Te lo dice la gente en la calle. Sí, sí. No, no. Mi papá le llama a fulano de tal. Él, por mi talento y por los dones que yo tengo, yo he trabajado con él. Él aprópera yo también, pero yo entiendo que yo debo irme. No, pero estoy cuidado. Y lo hace mucho. Oigan, oigan, vamos a verlo ahí muy duro, Raimundo también. Miren, cortesía del Bolívar Valer, el mañanero. Miren, miren, eso es verdad. Muchas personas dicen, no, pero el doctor Natra, y creo que el doctor también lo, creo no, el doctor lo expresó. Pero él decía que su primer programa de él, por lealtad, a lo foque, él lo iba no a transmitir por ahí, por la emisora de él, porque yo no sé por qué rayos no pueden transmitir ese programa por la emisora de a lo foque, pero que por razones ajenas a nosotros no se podía transmitir por ahí, pero que lo iba a utilizar los estudios de a lo foque para el poder transmitirlo por cacu. Entonces, uno se quedó analizando eso y dice, pero acá, al final de cuentas, pues entonces, hazlo al revés. O sea, si no se están dando la posibilidad de hacerlo vía los medios de a lo foque, por las razones que muchos de ustedes saben, que es lo de los patrocinios, que el ron, que esto y lo otro. Tú sabes que a lo foque está asociado a la competencia del doctor Natra, mientras el doctor Natra y a lo foque son competencias, no solamente en YouTube y dentro del programa de a lo foque Santiago Matías, a lo foque Radio Show, no solamente eso, sino que también son competencias en el sentido de que la competencia ahora mismo de cervecería nacional dominicana, es vinícola del norte con su producto República, la competencia, por lo menos, mediática. Y el doctor Natra está dentro de una empresa que es competencia de la empresa que creyó en él. ¿Verdad? Y esa lealtad, eso no es lealtad, eso es chantaje, doctor. Si tú lo ves así, que si te va de ahí, porque el problema del doctor Natra es que él tiene miedo de irse. Él tiene miedo de irse y que cuando él se vaya, le digan traidor, doctor, usted no es traidor nada. Usted no es desleal, usted ha sido demasiado desleal con este hombre. Lo que pasa es que nunca, nunca, a lo foque va a reconocer de que tú necesitas tener tu propio programa de radio, tu propio show. Porque a lo foque es un tipo muy competente y a él le gusta la competencia, pero siempre y cuando la competencia esté neutralizada. Siempre y cuando la competencia no le haga sombra. Y tú sabes, doctor, que tú tienes todo el talento para hacer de sombra a él. Y más adentro, adentro, porque el doctor Natra es como Topo. Que a lo foque sabe que tiene un enemigo pro futuro ahí. Él lo sabe. Entonces, el problema del doctor es que el doctor ha recibido demasiado, demasiado hate cuando a lo foque se quilla con él. Y yo siempre he visto como que eso es una demostración. Al doctor cada equitiempo le dicen, doctor, si usted se va de aquí, mire lo que le va a pasar. A cada rato, mi gente, cuando el doctor se quilla con a lo foque o viceversa, el doctor Natra se va dando cuenta de lo que va a pasar cuando él se vaya. Y cuando él se vaya, le van a decir, traidor, traidor. Dejate al que te hizo. Dejate a tu papá. A lo foque tu papá. Eso es lo que van a decir. Y eso también es lo que le pasa a muchísima gente de ahí como Topo. Topo no quiere. Topo ustedes lo ven, indica el que es un tipo fuerte. Topo es llorón. Topo sabe que si se va de ahí, le van a decir traidor y muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo el que se va de a lo foque o casi todos los que se han ido de a lo foque, ha pasado fuerte, mi gente. No han vuelto a levantarse más nunca. Miren al Pachá. Miren al Pachá. La única ha sido Jessica Pereira. Porque Jessica Pereira es muy profesional y hace algo que ella es única en su área, en República Dominicana. Por eso que doña Jessica se mantiene. Porque doña Jessica tiene lo suyo. Tiene su público. Tiene un público que es el mismo público de a lo foque. Porque recuerden que en República Dominicana el público es limitado. Hay un público urbano que es un público que es grande, sí. Pero que mucho del contenido de República Dominicana no sale de República Dominicana. Llega República Dominicana, Estados Unidos y un poco de Europa y ya. Pero a nosotros no nos consumen en Sudamérica. Ustedes ven ese número que lo foque recibe a nivel de en vivo. Lo que pasa es que lo foque tiene una magia que él puede poner en sintonía a una muy buena parte del público dominicano. Y ha creado una costumbre, una disciplina de que todos los días de lunes a jueves a esa hora hay contenido. Y eso la gente lo valora. La gente se remonta cuando la televisión lo va a matar a las 7 de la noche siempre estaba ahí. Y eso es lo que lo foque ha inculcado. Que muchos youtubers se lo llevan quien lo trajo porque fallan a eso. Miren, suscríbanse al canal y nos vemos ahorita. Bye bye. Y déjenme su opinión. Bye bye.